Recientemente se realizó el congreso latinoamericano de la raza brangus en nuestro país y con el equipo de ABC Rural estuvimos participando de dicha actividad y conversamos con el presidente de la asociación de criadores de brangus del Paraguay, el señor José Chagra, quien deja realmente puntos muy interesantes y a tener en cuenta que tienen que ver con la raza, su crecimiento. También tenemos puntos destacados por gente que vino de otros países a participar de este congreso y su visión sobre el crecimiento de la raza brangua. Son 40 años de trabajo de mucha gente que puso su granito de arena y hoy la verdad que como asociación estamos cosechando y ahora muy contentos de tener un congreso latinoamericano y demostrar que en un congreso vengan delegaciones de 8 países, más de 60 extranjeros, eso demuestra que Paraguay ya está en el foco de una buena producción. Hoy indiscutiblemente es la raza líder en el país, le faltaba solo un récord romper que era la cantidad de faena, que en el 2023 marcamos el 41%, con eso somos los líderes en faena. Importancia de la genética en la producción y la cadena de la carga. La meta también de este congreso, como la directiva nos propusimos un poco, es demostrar un poco que la genética no es solo un show, que invertir en genética vas a lograr tener mayor eficiencia en tus animales y esa mayor eficiencia te va a dar una mayor rentabilidad, entonces estamos hablando de una ganadería más sustentable. No podemos dejar de pensar desde el criador, el recriador, el invernador, la industria y el consumidor final, todo termina esto en un plato. Yo no te puedo decir que hoy, hoy que creo que lo que nosotros estamos haciendo es un animal mediano, ni un animal muy grande, ni un animal muy chico, eso puede variar un poco de acuerdo al ambiente donde estés. Eso creemos que hoy es lo mejor, a esto se le está poniendo cada vez más tecnología, entonces toda esa información que estamos consiguiendo, ese conocimiento vamos teniendo y vamos volcando en la producción. Convenio de la Brangus con la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNI. Que ahí me gustaría recalcar lo que hicimos en el congreso, de hacer un convenio con la Universidad Nacional de Veterinaria para poder desarrollar investigaciones, que nosotros tenemos un fondo que vamos a fomentar eso y ponerle a los estudiantes los campos de los socios para poder hacer esas investigaciones. Bueno, yo creo que de ahí vamos a sacar mucha información y eso nos va a ir marcando la ruta los años a seguir. Todavía se puede mucho más, no nos tenemos que conformar en decir que nosotros vendemos volumen, nosotros tenemos que vender calidad y nosotros tenemos que trabajar en nuestro negocio pero siempre viendo al que nos está comprando y que para él también sea un negocio sustentable, así realmente toda la cadena pasa a ser sustentable. Los criadores de Brangus de otros países dejaron sus conceptos. Esta jornada latinoamericana me parece muy productiva, como siempre, el poder reunirse con criadores de toda la región, intercambiar opiniones y donde podemos ver el potencial de esta raza cuando se mide realmente lo productiva que es. El valor que esto representa es una, para empezar, unir lazos entre todos los países que somos participantes de Albrangus y la otra es, uno de los objetivos que nosotros también tenemos es poder lograr un protocolo para intercambio de material genético. Lo ideal sería poder tener un bloque Brangus latinoamericano que pueda tener un criterio técnico, un patrón racial unificado y sobre todo un registro único para que podamos comerciar entre los países latinoamericanos y la genética al Brangus, poder venderla a todo el mundo que está muy, muy interesado en el Brangus sudamericano. Agradecerles la hospitalidad que han tenido con nosotros y decirles que en México siempre van a contar con un aliado para el crecimiento de la raza y vamos a seguir trabajando de la mano con Paraguay y con toda Latinoamérica. ¡Gracias!